Semana corta para muchos que ya están agarrando el auto en un ratito y yéndose para la costa o para la sierra con un programa que no te podés perder, porque hoy vamos a tener a Susana Jiménez hoy va a estar en el piso Graciela Alfano hoy vamos a tener en móvil a Florencia Aravé después de su debut en el curado de Bailando ¿Hace falta algo más para un programa de espectáculos, Andrea? No, me voy No, no, quedate Somos parte No, no, sí, obvio Y hay muchas cositas para preguntarles ¿A Flora, Graciela? A todas Y a Susana Susana, ¿sabés que habló sola? En un ratito lo vamos a ver porque fue un evento, cobertura exclusiva de BDB Y la esperamos porque iba a salir en un momento, tenían el auto en marcha Dijo, no, no, no salgo nada, me vuelvo para adentro Volvió para adentro, una empresa de relojes muy importante Y nada, se ve que había un champán francés Y dijo, mira, nunca probé, yo soy muy de lo argentino Y empezó a brindar, a hablar con amigos y con amigas Y salió punto caramelo en un ratito nada más El tema es que las burbujas Bueno, vos lo sabés porque sos un experto en alcohol Claro No, no, en alcohol no, en vinificados En vinificados Claro La burbuja hace pin, ¿no? Hace pin, pum, pan Eh, como Liana Como Paramb ¿Cómo le va a la Ferragón? Bienvenida Hola, ¿cómo estás? Hola, Narita Qué linda estás Qué linda Ay, pero muchas gracias Estás tostada, ¿de dónde vienes? ¿Cómo? Tostada estás, ¿de dónde venís? El fin de semana fue a visitar a la familia en Chile Ay, qué lindo Estaba hermoso el clima allá, así que tomé un poquito de sol Bueno, hablando de vino, ya que va a Chile, cada vez que vaya Le traigo un vinito Claro Un Carmener, se lo pagamos acá ¿Cuál es el vino? Carmener es la uva Ah, ok Hay muchas marcas Ok ¿Es más dulce o es más? No, el Carmener es el tinto insignia de Chile Es maravilloso Dos Dale, dos, dos Dos para vos también Por favor Bienvenida Claudia Segura, ¿cómo anda? Muchas gracias, Carmener, ¿cómo estás? El cambio de look Divina Odri, Odri Porque Andrés es mi amiga de la adoro No, pero es muy look Audrey Herber Pero no es divino este vestidito Divina Hermoso ¿Qué es el amor de Claudia Arce, que es una genia? Ah, una genia Y a la espalda no tiene nada Mirá cómo muestra Claudia dijo, mira, me guardé y ahora vengo a la tele y mirame la espalda Estás divina Claudia, en serio, la verdad que estás espléndida Muy bien Me hace acordar una película de porcel que se llamaba Mirame la palomita ¿Y yo era la palomita? No, porque tenía un tatuaje en la espalda que era una palomita Mirame la palomita Mirá el título A ver, Tinelli, más picante, me gusta este Tinelli Porque hay un punto que está el Tinelli amigable, que articula el show como nadie Que sabe muy bien por dónde va la temática popular que va a prender, que va a dar rating Está el Tinelli contestatario, el que en un momento se planta y rompe lanzas por un tema Y está el Tinelli picante, aquel que sabe manejar la ironía Y que ayer a la noche estaba inspirado porque atendió a todo el mundo Miremos Muy feliz día del productor de radio y televisión Para todos los productores De todas las radios en la Argentina Y en la televisión Para todos los canales Para todos mis compañeros Acá en Ideas del Sur Para todos Los que laburan más, los que laburan menos Para todos No sé, yo me tomé dos champús y dije ¿Y al lado quién está? ¿Al lado ahí en esa foto quién está? Mirta Mirta A ver, Mirta Está preciosa Mirta Qué malo, estás afilada No, no, no Mirta y Flor ¿Y al lado quién está? Para allá Mirta No, 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 para allá Mirta con Gustavo Pós Con Gustavo Pós Perfecto, muy bien Para resolver problemas Yo llamaría ahora Olivos A ver por qué no está entrando la salsa Le echan la culpa de todo Poné Llamemos a la quinta presidencial A ver Le hemos llamado a Cristina No se atendió nunca Jamás Yo le me gustaría preguntarle Solamente al presidente Si está despierto No sé si está despierto Porque trabaja muy temprano ¿Qué pasa con la salsa barbacoa Que no está entrando al país? Qué malo, estás afilada No, no, no Llámame por favor Poné al aire Poné al aire para que suene Se marcha estará Ahí está el chato llamando Señores Mirá Mejor programa La mejor producción Y bueno Y estamos con un teléfono Con cable Te digo Qué malo, estás afilada No, no, no Parece la casa de mi abuela La mejor producción Así, así Señores, falta mi abuela Atendiendo Estamos en comunicación Con la quinta de olivos Uno de los mejores productores Acaba de ganar el premio Tato El Tato Prada Y el cable ese blanco Que ya te la baja grosso O sea, la imagen esa Es impresionante No podemos ganar nada Qué malo, estás afilada No, no, no Sí Y al lado Mirá lo que es Y Bertolo Silva La dupla Mirá No es muy difícil Hay que marcar la quinta Olivo, muchachos Está ocupado Dice Nada Está ocupado Un minuto Tiene que dar un conmutador Chicos Ahí va de vuelta Tantas palizas Esquive Tantas traiciones Más Presidente, buenas noches Sí, buenas noches, señor ¿Cómo le va? Le habla Marcelo Tinelli Estamos en vivo acá en Canal 13 Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bien, muy bien ¿El presidente estaría para saludarlo? ¿Le quería hacer una pregunta? ¿O no se puede hablar con él? Un ratito nada más ¿Usted me puede aguardar un momento? Por favor, lo que usted diga Por favor, es el presidente Lo esperamos Gracias, señor Ahí va la sala de nuevo Es el mismo que atendió la... No, no No, es otro, es otro Por eso se atendió A mí los limpiaron a todos Qué malo, estás afilado No, 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 no Estamos preparando un ritmo libre Muy divertido Me dice que vienen muchas sorpresas Para el ritmo libre, ¿no? Ayer me decía Muy bien, muy bueno Me pasaron justamente todo el detalle Y la verdad que... Ojalá que sea bueno Porque si no... ¿Te lo pasaron? No, no, detalles Otros detalles me pasaron Sí, sí, sí Ya me lo pasaron Tuve que aprobar otros detalles Y la verdad, bueno Algunos va a ser espectacular ¿Tugaste? Todo aprobado Te dio miedo Te dio miedo Es que no, que ojalá Viste cuando aprobas algo importante Y bueno, ojalá se vea eso, ¿no? En el aire Ojalá porque Si no es responsabilidad De quien conduce en esto Pero bueno, todo bien Tinelli atiende los lunes Señoras y señores Especialmente le pegó Mirá Por un lado Mirta iba al revoleo Tac Por otro lado Hablaba de gobierno de la ciudad Tac Hablaba de quién más De la producción Tac De la producción Tac De Indalo Por el teléfono Berreta Hace más de 10 años Pac Creo que está en el mejor momento Está feliz Lo que pasa es que en las últimas semanas Toda la gente que estamos dentro de Ideas del Sur Realmente se vive como algo especial Los últimos programas Y es muy divertido Y yo creo que esto lo hace al contrario Como para divertirse El efecto diciembre Claudia no ayuda un poco Digo el efecto diciembre Que estamos todos brotados No, pero también ayuda muchísimo Porque la gente está hablando del champagne Que a mí me encanta Sí Está más burbujeante Por más que esté más cansada Llega fin de año Navidad, año nuevo Hay mucha expectativa Y aparte Marcelo Que es el dios de la impronta Es un reino Maravilloso Ahora, vos lo viste Andrea feliz O lo viste contestatario Un tinelli diciendo Bueno, a ver No, riéndose Riendose Feliz Bueno, incluso habló de No cambiaron la musiquita del No tengo nada contra la Sole Por Dios No, es verdad No cambiaron la musiquita del Conmutador de la De la quinta de olivo Si no van a usar la música de la Sole Por lo menos que la recontraten Para la TV pública Ya que dijeron barbariana de ella Claro Pero igual que linda la Sole Me encantó escucharla ayer en el Muy linda Porque las cosas que están bien No hay que cambiarlas Y las cosas que no están bien No, no lo digo por eso Andrés Por mí puede durar Tardamente la canción Digo, pero no la Bueno, un pofurrí Claro Me de un pofurrí Mientras que no te inventan ¿Te acordás del hilo musical Que había en los locales antes? Era un aparatito Tipo de esas empresas No tengo ni idea de qué hablas No, sí Sí, vamos Vamos, Andrea Y había Y eran ocho canales ¿Qué era un hilo? No, eran ocho botones Era un hilo Un hilo de botones Un hilo de botones Tocabas un botón Y te salía una música Tipo New Age Sí, después tocabas otro botón tango Pero esos chicos de los hoteles de alojamiento Bueno, no No, no Nosotros no conocemos con Claudia Mira cómo conoce Tawada Luis y yo no sabemos de eso El hilo musical A mí me contó un amigo Nada más Que alguna vez habrá visitado En algún negocio sabía Ese tipo de botones Con música diferente Igual vos es que Hablando de hoteles de alojamiento Ayer anoche En los hoteles de alojamiento Pusieron la discusión en diputados Porque la gente se calentaba más Viste que es muy gracioso Impresionante Cómo se viralizaron esas enojas Las fotos Bueno, pará Hablando de ánimos encendidos Habló Moria Por el cruce Moria-Mirta Por el tema Otavis Habló Moria Y como corresponde Después de que habló Moria Tiene que hablar la señora Mirta Legrán ¿Sí? Que finalmente Dijo unas palabras sobre Moria ¿Está enojada? ¿No está enojada? ¿Con Moria? La atacó por Twitter Y porque claro Lo estaban esnoveando a Otavis Bueno, es impresentable Otavis Se presta para esnovearlo Eran seis contra uno Pero es algo que no lo puedo creer Si a vos te invitan, por ejemplo Te invita alguien a comer a su casa Y hay siete personas Vos estás con el bocado en la garganta Que te están bardeando Hay un momento donde es incómodo Pero Otavis se defendió bastante bien Porque lo único que hacía era No dejar hablar al otro Hablar por encima del que hablaba Es verdad Y no dejaba terminar nada Y son esas personas Que cuando va a vivir el programa Cuando no tienen razón Hablan encima tuyo Para ver cómo tapan este problema Es político Es político No te cae bien Otavis Es que no vaya a lo de Mirta Otavis te diría No vayas a lo de Mirta No vayas a ningún lugar Porque se presta para eso No es la primera vez que lo invitan Y él acepta, ¿no? Sí Ha ido acompañado Ha ido solo Otra vez solo Lo que tiene razón, Claudia Es que no define muy bien el perfil Porque él, de verdad Cuando pide una nota Dice Quiero hablar de política Pero después cuando va a los programas Termina hablando de espectáculo Exacto Es como que ¿Para dónde va a rumbear su carrera? No, y aparte quiere defender esta cosa Soy político y no puedo ser artista Sí, pero él no es artista Él es como una cosa payasesca Que no tiene que ver con ser un artista Perdón Hay artistas divertidos o más serios Pero él no lo es Entonces está Perdón Te hago una pregunta Te hago una pregunta Otavis ¿Lo viste en el teatro? ¿A él? Mira, no lo vi en el teatro ¿Viste? No, pero es que no me voy a gastar No voy a gastar mi tiempo Prefiero leer un buen libro Pero sí vi algunos pases Que dieron en televisión Y realmente a mí me da vergüenza ajena Yo tengo un audio Que si se viraliza Ya, viralizaron No, no, no Pero escuchen Este audio lo pongo acá Y después no me hago cargo A ver Un audio que mandó Otavis Sí, por favor Lo tengo que buscar Lo tengo que buscar Me van a dar un minuto Mientras Mandó Otavis a una mujer Pero es muy cómico Esa mujer me lo manda a mí ¿Es famosa? ¿Es famosa? Rubia, hermosa Es muy divertido No es Vicky, ¿no? No No, rubia Le voy a preguntar Bueno, lo voy a mostrar No le voy a preguntar nada Porque me voy a decir que no No, obvio No, me parece que un poco más Igual no sé Pero pará El audio es muy, muy divertido Otavis Te juro Por Dios que se No, no Porque es muy cómico Entonces vamos a Vamos a hacer algo Vamos a ver a Mirta Que le responde a Moria Porque Moria habló Bajo un poco los ánimos Moria tampoco dobló la apuesta Cuando la fuimos a buscar ideas Y esto dice la señora Sobre Moria Casan Mirta, ya que usted hablaba recién De todos los argentinos ¿Cómo ve justamente al argentino Un balance de este 2016? Bueno, está difícil la cosa Pero creo que vamos a salir Me parece que el año que viene Va a andar todo muy bien No es una opinión Dicha así al pasar Creo que las cosas Van a mejorar muchísimo Que vamos a tener Una buena vida todos Como nos merecemos Y que todo se va a tranquilizar Yo lo que quiero es que haya paz Mirta, usted que es Mirta, usted que es amiga de Scioli ¿Conoce la nueva novia? ¿La nueva acompañante? No, no lo he visto nunca Ni sabía que tenía una novia Nunca la vi ¿Vos la viste? Sí, la encontramos en el aeropuerto El otro día Yo le hice la novia Excelente, te felicito Muchas gracias Excelente Pero, ¿qué le parece Como acompañante de Scioli? No son cosas muy personales No opino sobre eso Son muy personales Pero, ¿sobre que habría usado Fondos públicos para vuelos privados? ¿Sobre que habría usado Fondos públicos para vuelos privados? Eso es muy delicada Eso no está bien No Scioli Ningún funcionario Es bueno Porque es dinero de todos nosotros Es dinero del pueblo Le iba a preguntar Su nieto, Nacho Dijo Que le da un poquito de miedo Quedarse solo Porque ya tiene 34 años ¿Qué le va a dar miedo? Mentira ¿Quiere muchas novia, Nacho? Si se queda solo Porque quiere ¿Por qué quiere? ¿Solo? Mirta ¿Solo no está nunca? Mirta Mirta Moria puso unos tweets Por la mesa de la semana pasada Con Otavis Que hubo como una polémica ahí Por lo que le había dicho usted Es mi opinión Es mi opinión Yo creo que lo atacaron A Otavis Él ataca también Él también ataca Moria dijo Que por ahí Hay una doble moral Un prejuicio Sobre los políticos Que hacen espectáculos A mí Un político Un diputado de la nación Que se pone plumas Y que va a un teatro de revistas Y se pone un poliño En la cabeza No me parece bien Le pagamos todo Nosotros que cumplan Con su función ¿Es poco serio? Que no se haga el actor ¿Quiere recuperado Que sea cabal Para su cargo Otavis Que pueda desempeñarlo Con responsabilidad? No sé No conozco la vida No conozco nada Me parece un ser extrañísimo Raro Hay unos momentos Se le llenan los ojos de lágrima Es una cosa rarísima No sé si es muy sensible Si le dio vergüenza Pero mi opinión Es la opinión De miles de personas ¿Crees que no queda de verdad? Moria ¿Que qué? Que Moria Este no queda de verdad Y se hablaba, ¿no? Sí, sí Entonces se roja por algo Moria viene a mi programa Y es adorable Encantadora Y después se va Y te da con un hacha Ahora ella dice Mirta, ¿no? Ella dijo que estaba Con Cheruti Que a Anito No le dicen nada Y por qué a Otavis Si lo juzgan El nieto no es el ridículo Y Otavis si lo hizo Bueno, la palabra de Mirta Que hablaba un poco de todo Porque viste que Mirta Es multitema Le preguntamos de todo Y también habló De esta pareja Que sorprendió Y aparece acá En la revista Pronto Esta semana Que es Daniel Scioli Se sumó al blanqueo Hablan de un evento Acá en Tango Porteño Sí Es curioso, ¿no? Porque de verdad Digo, hay un deseo No solamente La palabra blanqueo Suena a tratar a una mujer Como si fuera un billete Pero en realidad Me gustaría hablar De la relación La oficialización ¿No? Claro, exactamente Bueno, por ahí tiene Un buen sentido Tal vez Scioli tiene que Blanquear otras cosas Y empiezan con el blanqueo De ella Que qué mal vestida está Por otra parte Qué feo sentido Bueno, pero es raro, ¿no? Un viaje, digamos En la clandestinidad Es bellísimo Un viaje en la clandestinidad En total discreción Una llegada Que fue cubierta Por el diario de Mariana Además con buen dato Sí, lo vi Sí, señor Y de ahí ya salir A mostrar públicamente Me parece que están dando Un paso de confirmación No, y además El año pasado Es más, perdonar Ellos ya salían El año pasado Cuando estaba En plena campaña ¿Eso está chequeado? Eso está chequeado Eso está chequeado Si no lo di Lo adoro, Daniel Como mixta Lo adoro, Daniel Es mi amigo hace años Como persona No sé, es un encanto Pero sí, ellos empezaron Ya el año pasado Cuando estaba con Karina Haciendo campaña Bueno, acuérdense con Menem Menem hacía campaña Con Zulema Y estaban separados Ah, no sabía eso Ah, yo no sabía Mentira, lo sabíamos todos Lo mismo que el Fosil No, no sabía que la relación Venía de antes No, no sabía una relación Es una relación ¿Estás segura de eso? ¿Cómo me llamó? No Ah, bueno Ah, bueno Qué segura Está segura Segura No estoy segura de nada La colega Karina Yavícoli Tiene un dato De que la relación Tendría dos años Lo cual es otra historia Distinta, ¿no? No hay, a ver No está nada mal ni bien Algunos hablan de cierta A ver De fraudación A la esperanza De los electores Pero los electores Que lo votaron Creo votaban Una idea política No creo que votaran Un matrimonio No, no votan Un matrimonio también Y Karina es muy Me parece que sí votan Porque si no Ponele Menem No le hubiera hecho A Zulema Ayúdame Que es la campaña Y también se olía a ella Creo que ella es muy Fue una mujer muy importante En la carrera de Daniel Yo creo que se quieren mucho Han pasado muchísimas cosas juntos Muy importante Separaciones, crisis Lo que sí Bueno, vendernos el maquillaje De la parejita feliz Ese es el tema Independientemente De esta chiquita Que es divina Hermosa Monísima Monísima Éramos de empresarios De políticos Que están con chicas Y no Bueno, pero él no lo podía hacer Porque evidentemente Estaba haciendo campaña Con Karina Rabolini Claro, y después tuvo que tomar Un tiempo de descanso Y ahí la mostró O también prefirió esperar A que ella realmente También diera como un paso adelante Y no ser el primero ¿No? En mostrar a alguien Eso también puede ser Me parece que como decía Andrea También ambos tienen Un cariño y un amor De no 10 Ni 5 Ni 7 años Sino de 20 y tantos Una vida Claro Creo que casi 30 años Han pasado, bueno No solamente el accidente De Daniel El incendio De separación Bueno, sí El tema de cuando apareció También La hija La hija A ser reconocida Bueno, muchísimas cosas ¿No? Es verdad Bueno, para Teníamos un tema importante Con Nara Lo vamos a resolver ahora Vamos a ver A un Otavis Galán Vas a ver a otro Otavis Es muy divertido Es muy divertido No, no, démelo Como un galán erótico Si no, no levanta No levanta ni la quiniela Te juro que yo voy a hacer Lo posible Pero por favor Acá lo pongo acá Sí, sí, sí Y voy a ver si me das bola Voy para que me veas bola No, arriba, eh Te vas a ver Ni me contestaste al mensaje No, no, va de nuevo No escuché nada en piso No se escucha ¿Cómo? Pará Pará, por favor Pará Dame que te tengo el micrófono atrás Dale Lo acabo de escuchar Pará Vamos de nuevo Es deprimente Ahí Y voy a ver si me das bola Voy para que me veas bola Te vas a ver Ni me contestaste al mensaje Perdón, perdón Necesito Así no, eh Chico Vale, pará, pará Pará, pará Va de nuevo Va de nuevo Es divertido Graben en casa Pongan la videocasetera Chico Ese es un mensaje Que le contesta Es un rinton Es un rinton Te juro Es un mensaje Que se lo manda una chica Muy famosa Conocida ¿Podemos decir el nombre? No, no, podemos Porque me va a matar Dejame que le pregunte a ella Aunque sea Bueno, esperá Silencio todos Que salga limpito el audio A ver Y voy a ver si me das bola Voy para que me veas bola Te vas a venir Ni me contestaste al mensaje Está loco Mi amor Así no, eh Así no Por favor No es muy cómico Pero él anda buscando señoritas Y deja ese tipo de mensajes No, parece Claro, parece que Lo ve en un lugar Che, te vi en tal lugar Y yo voy para que me des bola Le dice Porque no me contestaste Que el mensaje Y grita Pará, ¿podemos hacer los cuatro? ¿Podemos volver a hacerlo? Hagamos un acting Como si es en el café concerto Dale, volvemos a escucharlo No, no, los cuatro juntos Vamos a decir No me contestaste el mensaje No me contestaste el mensaje Va, espera Uno, dos, tres No me contestaste el mensaje Es increíble Es maravilloso Es maravilloso Es muy divertido A mí me gustaría viralizar esto Porque es un ringtone Es un genio Por favor, pasámelo Porque me encantó Pero ya te lo paso Es un ringtone Un genio Ahí ya, no sé Pero te da la ternura Un metro cuarenta De tanto amor No, no, no Nara es muy buena Yo digo Yo soy Vos sos muy buena O sos hipócrita, Nara ¿Por qué? Porque es una señora Epa, epa No, no, no Pero qué, no sé Hipócrita Ya comenzaron las repercusiones De lo que pusimos al aire Un chiquito de este porte Que es diputado Como dice la señora Mirta Legrán Que tiene toda la razón Que no se haga el artista No puede dejar un mensaje así O sea, carece de toda seguridad Claudia, pará, pará No, pero sin ánimo De defenderlo, Tabi Porque de verdad Pero qué se cree Que salen de ellos Dejando esos mensajes No le peguemos al petizo Porque está a mano No, pará, pará, pará No soy hipócrita A mí me cae bien, Otavi Después lo que haga políticamente Todos los demás No hablo políticamente No me meto Lo que hace él siendo diputado Eso a mí me cae bien Claudia, hay mucha gente seria Y mucha de la que seguramente Vos debes conocer De saco y corbata Que entre cuatro paredes Le gusta que lo latiguen con cuero No, pero no hablo de eso Así que no hablemos De la formalidad No, no, no me metería con eso El que le gusta Que le peguen, que le peguen Digo que no me parece serio Que un personaje como él Deje esos mensajes Yo como mujer Me deja los mensajes así O qué tarado Es muy divertido Bueno, vamos a preguntarle En un ratito No le pongan así Pobre Otavis Le vamos a preguntar A Graciel Alfano Si le gusta un José Otavis Por otro lado A mí me hubiese gustado Ella como pareja de Scioli A mí un Scioli Con un Alfano Bueno Vamos a preguntarle Si alguna vez lo conoció Claro, no habrá tenido algo Alguna vez Seguro que lo conoce Greisa, Daniel Me dice Me encabecea como que no Como que sí Vamos a preguntarle Un ratito a la ama ¿Cómo ve el jurado El Bailando? Que ayer se sumó Flor de la B A ver si su opinión Crística sobre el certamen Te extrañamos el Bailando Nara te extraña Yo Ahí está No, y también Algunos participantes Que te mencionan Y algunos integrantes Del jurado ¿Y Marcelo también? Ah, Marcelo Siempre dice que no está Que estás ahí Que está Y ella dijo que escribió Un libro Está sobrevolando Claro No, pero si está acá No sobrevuela No, en el Bailando Ah, pero escribió el libro El protocolo de cómo ser jurado En el Bailando Lo subió a internet Y resulta que dice Que Pampita se copia Un beso a Pampita Que está descompuesta en la casa Ah, sí Algo que comió Dijo Ángel Claro Sí Y se comió a pico No, no Algo que parece que había Algo de alimento Digo Alimento Alimento Para Brasil Se referían a eso Bueno, en un ratito nada más Vamos a ubicarnos tranquilos Porque tenemos mucho para hablar con Graciela Alfaro Que vuelve a Carlos Paz Vuelve a Carlos Paz Y vuelve a Carlos Paz También Yo le dije a Muscari Ponele látigo de cuero Hablando de lo que recién decíamos Como anécdota Porque va a ser de una mujer Como muy sensual Y una especie de lobista ¿Viste? Una Durán Barba Que viene a educar a los corruptos Y en un ratito Te quedaste sin dinero Atá Cabildo 2114 Si tenés que vender oro Alajas antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetan el valor De tus afectos Cabildo 2114 Casi juramento Escuchalo a Chiche Este es el mejor momento Para vender oro Alajas Relojes Relojes de marca Relojes antiguos Lo que tengas para vender Materia de joyería Este es el momento Porque vas a obtener La mejor cotización Pero sabés que Tenés que hacerlo Con gente decente Y la gente decente La vas a encontrar En Cabildo 2114 No te olvides Te lo recomiendo Con toda seguridad Si tenés que vender Oro Alajas antiguas O relojes importantes Anda a Cabildo 2114 Porque además De la mejor cotización Siempre respetan El valor de tus afectos Cabildo 2114 Casi juramento Anda a Cabildo 2114 De parte de BDB Y pedí que te hagan Un 5% de descuento Si vas a comprar Y que te paguen Un 5% más Si vas a vender Tus objetos de valor No te olvides De nombrar A BDB No quiero que la muestren Quiero que se vaya ubicando Tranquila Porque está Un bombonazo Para mí se sacó 20 años No se como De encima De otra Está flaquísima Quiero saber la receta No la muestren todavía Tiendas Belgrano Presenta la colección Primavera Para ellas Conjuntos de blazer Y pantalón Camperas de verano Jeans Telas italianas En camisolas Y remeras Y mucho más Todo en talles Del 42 al 60 También exclusiva Ropa de fiesta Y para ellos Van a encontrar Todas las prendas En las mejores marcas Con cuentas personales Y tarjetas Hasta 12 pagos Tiendas Belgrano A pocas cuadras Cruzando la avenida General Paz En el centro comercial De San Martín Y para nuestros amigos Del interior Visiten nuestra página www.tiendasbelgrano.com Hagan sus compras Por internet Con envíos A todo el país Nombrando BBB promoción Campera de verano En microfibra En solo 12 pagos De 66 pesos Visiten Tiendas Belgrano En Piatonal Belgrano 3358 San Martín No la muestres Quiero Maiga Te doy tiempo Para que busques Una música sensual Que la defina Ella es Sensualidad pura Porque podemos decir Que el erotismo Es la creación máxima Al ser humano La sexualidad Es algo muy bestial Muy animalístico Y ella es toda sensualidad Bienvenida Venga acá Graciela Alfano ¡Qué belleza! Por favor ¡Qué belleza! ¡Qué hermosina! Sanitariano Cumplimos años El mismo día 14 de diciembre 14 de diciembre ¿Quién te robó Los 20 años Que te sacaron? ¡Ay qué amor! ¡Tenés 30! Muchas gracias Lo que pasa es que estoy muy contenta Estoy muy feliz Porque vuelvo a trabajar De la mano de José Mamuscari En Los Corrupteli En Carlos Paz El 21 de diciembre Teatro Bar Y ahora después Nombro a todos mis compañeros Y realmente estoy muy contenta Tenía muchas ganas De trabajar Vos sabés que el primer día Que subí al escenario Subí a la sala de ensayos Y me agarró una emoción Me puse a llorar Como una tarada Pero mal Es un debut muy importante Porque es volver Después de 8 años Y bueno Lo estamos haciendo Con mucho amor Con amor Venga ¿Cuántos años cumplís vos? No se dice Yo no te los pregunto a vos No me los pregunto a Samy 43 felices años 43 Es un nena Reciente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué parece? Yo cumplo 64 Mirá No 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 somos sexagenarias Somos sexigenarias Mirala 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 Todo Alfano para vos Divina Se va cayendo la cosa Pero viste Estamos rejas Yo te veo todo en el lugar Para adelante vitales Y con fuerza Te veo en el lugar La vida sigue Y muy linda Bienvenida Bienvenida Aplauso para Graciela Alfano Para entonces Carlos Paz ¿El novio sigue en Estados Unidos? Sí, él sigue allá Él sigue allá Y es un señor grande como yo Divino ¿Te cabe un señor grande? ¿Grande como yo? Dice como si fuera Más grande Un poco más grande que yo Pero es un señorazo Y yo creo que Yo no te veo con alguien más grande Sí, veme, veme Veme Porque son momentos de la vida Viste Yo Hay un momento Bueno, los 40, 40 y pico Que te agarra eso de Querer Los 20 se te fueron Sí Sí Y se te fueron Y ya jovencito O jovencita Sí Y tú no sos Entonces A mí en esa época Me agarró Esa cosa que nos agarra Fantasiosa Un poquito neurótica De decir Bueno, tengo un novio de 22 Tengo 22 Claro Pero no tenés 22 Vivís los 22 Y estás, como yo digo En un viaje de egresados Pero después uno va madurando Pasan cosas Y yo no digo que el amor No pueda tener Años diferentes Claro La pareja puede ser perfectamente El sexo no te cuente Y además separemos El sexo del amor Porque a vos te pueden Tener relaciones con gente joven Pero la pareja Es una pareja más grande En general Cuanto más parejo sea Mejor porque vas viviendo Cosas diferentes Yo por ejemplo Hoy puedo tener O podría Con alguna persona joven Que pase por ahí ¿Por qué no? Una relación Pero después Cuando se te pone a jugar Al Playstation Yo no Quiero matar Así tú Claro O sea Aparte no son momentos Diferentes de la vida Hay momentos donde uno Necesita a alguien más joven Para rejuvenecer Y hay momentos donde uno Ya se siente joven De espíritu de alma Y necesita a alguien De su misma edad Para conversar Yo les digo a las mujeres Los 40 son unos años divinos No se amarguen Que no son jovencitas Tienen 40 Son muy jóvenes Los 50 Me lo había dicho Ana María Campoy Me dijo Cuando cumplí 50 Que me sentía Que trabajaron en Graciela de América Juntas Claro Y yo lo quería mucho Ana María hablábamos mucho Me dice Mirá vas a entrar En la década más linda De la mujer Los 50 años Porque ya hiciste todo No te importa nada Y estás rígida Y después digo yo Esto es Graciela Alfano Entren en la de los 60 Porque es brutal Ya no solamente Lo hiciste todo Viste cuando nuestras abuelas Decían Digo lo que se me da la gana Porque parece reineja Bueno Digo lo que se me da la gana Porque para eso Pero que lindo Que lo puedas decir De verdad Porque hay mucha gente No Pero hay mucha gente Que te está viendo En este momento Y de pronto En su momento Tenían referentes De gente que se sacaba La edad Y que parece que Envejecer es Un pecado No va Sacarse la edad No va Qué lindo Qué lindo Que podés vivir Y qué lindo Cuando estás así Como Graciela Es sabiduría Es la óptica Ojo Perdón Estoy viendo Una Graciela Alfano Que va tras los pasos Quiero saber del novio Ya vamos al novio Grace La cara La cara de amor Te juro que a mí me tocaba Alguien así No sabemos cuánto Porque las parejas Vuelvo a decir Nombre de pila No jota Jay 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 solo Sí Ahora Grace Siempre has vivido así Vos Yo te conozco hace muchos años Porque no tengo 64 Pero por ahí estoy Y la verdad Siempre has vivido de esa manera Con una intensidad inmensa Con una fuerza Con una emoción Sos muy de emoción Apasional. Y es agitario. Fuego. ¿Es agitario como vos? Claro, fuego, fuego puro. Sí, es increíble lo de Grace. Primero de diciembre. Vos el 13. Nena, 14. No, perdón. La veo tras los pasos de Nacha Guevara. La veo a Graciela tras los pasos de Nacha Guevara con esta cosa como de, no digo de autoayuda, pero de sabiduría, ¿no? ¿Te gusta lo que ella está haciendo en la página web? Mirá, yo no pude ver mucho, soy sincera, ni tampoco me pude comunicar mucho con Nacha en el coso, porque veníamos en tiempos distintos, y viste que ella no es muy de charlar con todo el mundo. Yo creo que Nacha y que cada uno de nosotros seguimos un camino diferente. Mi camino es menos fóbico que el de Nacha. Yo a la gente, a mí me gusta meter las manos en la mugre de la vida. Vos la ves fóbica de la gente. A mí me gusta ensuciarme, a mí me gusta tirarme de cabeza. ¿Por qué? Por varias cosas. Y esto es un poco de psicoanálisis, porque de lo único que te arrepentís es de lo que no hiciste, pero te lo voy a decir más claro. Lo único que produce culpa en la vida es lo que deseaste mucho y no hiciste. Lo que deseaste y hiciste no te da culpa. Pero a veces no se te da, perdón, a veces no se te da, o sí. Bueno, si no se te da, mala suerte, pero no que no sea porque vos no hiciste. No hubo intención, claro. Si no te dejaron entrar en la cama de papá y mamá, qué lástima. Claro, claro, claro. La música analizada viene de la ciudad de Mano hoy. A mí me sorprende que la hayas dicho fóbica, Nacha. A mí me sorprende que la hayas dicho fóbica, Nacha. Vos a Nacha la ves como fóbica. Ella es un poquito, ella misma creo que lo dijo en algún lugar, que ella es como distante, prefiere mantener su espacio, que no está mal, esto no es un juicio de valor. Es algo que hay personas que prefieren mantenerse así, y tener un mundo interno desarrollado de meditación y un montón de cosas. Y personas que de pronto nos gusta meternos en el barro. Bueno, una de las formas que Nacha está socializando más y tal vez suavizando estas fobias que vos decís es que tiene su página web, ahora está informando, contando, está diciendo lo que hace, cómo lo hace, por qué, fundamentado. Son dos mujeres brillantes, Grace. Vos y Nacha. Yo la admiro mucho a Nacha. Sí, son dos mujeres brillantes. Está impecable, Nacha, está hermosa. Bueno, y además yo creo que es una de las personas que más sabe. Gran artista. Más allá de todas las cosas que le he dicho yo, acá hablando como Graciela Alfano, yo creo que es una de las mujeres que más sabe de comedia musical. De hecho, sus hijos son grandes artistas también. Sí, claro. Y yo la respeto muchísimo. Lo que pasa es que cuando estás ahí y te tenés que pelear, es como los chicos, ¿qué sabés? Vos no sabés. Claro, sí. Y yo sé más que vos. Te cambio de personaje, perdón. Sentís que fue un acto de verdadera justicia el hecho de que hoy por hoy el local de Bombachas de Victoria Banucci está al borde del cierre pero yo ni me acuerdo de eso. ¿No? Yo hago... No, no. Te veo muy zen, te veo muy superado. No, no, mi amor. Yo cuando algo ya está y ya no puedo, no sé ni qué pasó. Se te cuelga, no, no. No, no. No, que no tienen ninguna necesidad de colgarse ellos dos de mí, pero bueno. No, pero en aquel momento fue un acto agraviante, lo dijimos al aire varias veces, que una figura como vos... Pero también, ¿sabés qué pasa? Yo veo cuando es mala mía. Digo, la verdad que por qué me puse a chismosear en un lugar donde no me habían invitado. Pero es tu cuadra, es tu barrio. Sí, bueno, pero qué sé yo, ya está. Igual, vuelvo a decirte, yo con las cosas que fueron hago next y ahora miro para adelante. No gasten, mirá, parezco el librito. No gasten un minuto en algo que no tenga que ver con la energía de ustedes, pero ni siquiera del enemigo, porque el enemigo también te está marcando cosas importantes importantes. Por supuesto. Te vemos en eje. ¿El enemigo te chupa la energía también? Chicos, primero, todo lo que vos pensás, que no tiene nada que ver con vos, te chupa la energía. Pero sin duda, sin duda. No, la amo, porque te dice... Te veo en eje. Es la primera vez que la veo. No la responde a nadie. Está psicoanalizada. Te ve en eje. Te encanta. Porque estamos enamoradas. No, 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 no. ¿Por qué? Tenemos que tener todos un che. ¿Sabés por qué? Porque ahora me estás viendo. Esta es Grace. Yo la conozco mucho a Graciela y te aseguro que Graciela siempre fue así, porque no es mi amiga, o sea, puedo decirlo. Es brillante, es inteligente, estudia, lee, sabe. No es una tarada bonita como muchas. Y realmente... Bueno. Gracias, pero cuando hay que dar contenido... Pero perdón, desde este lugar, a ver si podemos repasar un poco, Claudia. Sí. Desde este lugar, entonces, con esta Graciela sabia, Graciela Alfano, persona, ¿se arrepiente de algo que haya hecho Graciela Alfano personaje? No, nada, nunca. ¿Nunca? No, no, no. Ni las escenas con Pachano, ni los cruces en el bailando. Todo fue parte de eso y parte de lo que entregué y lo hice con mi mejor afecto y con la mejor buena energía. ¿Y lo volverías a hacer? Sí, Badan. No, porque ya ensayaste. Claro. Ya con el diario de eso decís... Ya está, a otra cosa. Pero cuando vos vas y realmente vas con toda la energía, con la inocencia... ¿Pero nada te bajoneó, Grace, en ese momento? En ese momento puede ser, pero ahora ya lo superé. O cuando te relacionaban con figuras del último gobierno de facto. No, ni hablemos de eso. Pero no te lastimó nada. Ah, Dios. Está bien. Porque eso, chicos, hay una causa pública, la puede leer cualquiera, la 10.687, firmada por el juez Bonadio, es pública en penal y dijo que yo no tengo nada que ver con mi buen nombre y mi prestigio. Así que no nombremos de nuevo porque otra vez ya está. No, pero perdón, perdón, pausa. Lo que estoy diciendo es, hablando de la gracia del personaje, nada te lastima, nada te dice que... Sí, por supuesto. Che, para, el personaje tiene que terminar acá. Sí, pero todo hay que redondearlo acá, en el momento. O sea, a mí lo que me pasa acá, yo no traigo cosas de atrás. Ok. Yo son periodos de vida, por ejemplo, un periodo de vida, tuve, imagínate, todos los que tuve hasta ahora. Entonces, un periodo de vida con mi profesora de literatura, que decía que porque era linda me tenía que poner un 4, aunque yo tenía un 10. Gracias, señorita Basavilbaso, que Dios la tendrá. Y no la suelte, y que no la suelte. Y adiós, qué sé yo, ¿viste? Ya fue yo, en ese momento lo superé como pude, y adelante. ¿Qué vas a hacer? No podés estar con el pasado atrás, porque son mochilas tremendas. De hecho, una de las cosas que muestra mi personalidad y quién soy, como yo corto con lo de atrás, pero cortás para vivir nuevo, porque si no estás con marcado, con el personaje marcado. Y a mí nadie me marca la cancha de mi vida, me la marco sola. Qué buena frase, nadie me marca la cancha de mi vida. Cuando vos hablás esto de cortar con el pasado, vos terminás una relación con Matías, estuvo muy mal, y habló muy bien de vos que te acercaste, lo acompañaste. Volviste a hablar con él, cómo lo ves, estás presente con él, porque habla muy bien de vos. Hablo por WhatsApp a veces, que me ve, por ejemplo, ahora si nos está viendo le mandamos un beso. Le mandamos un beso enorme. ¿Qué? Matías. Matías es una buena persona. Sí, lo adoro, lo adoro. Y sinceramente, las separaciones son horribles, siempre te tenés que dar un poco de piña para poder separarte. Pero después lo bueno, yo lo que recomiendo, es, no sé si tener una relación, pero quedar bien. Por ejemplo, te podés ver, mañana podemos trabajar, o me puedo ver con el padre de mis hijos, nos encontraremos cuando tengamos nietos, cuando se casen, qué sé yo. Y uno tiene que estar bien, porque eso también es tener un pasado pensado. Sí, es karma, ¿no? Es karma. Lo que te decía que... ¿Lo ves bien a él? Entonces ahora... Yo lo veo muy bien. Muy bien. Y si él se cuida a sí mismo, no busca a alguien que lo cuide, sino que se cuida... Qué difícil que es eso. ¿Eh? Bueno, todos tratamos de hacerlo. Te diste en el punto ahí, me parece, Grace. Entonces ahí, vamos a andar divinos, va a ser todo brillante, futuro brillante, lo veo, porque es una buena persona. Gracias. Lo que te decía, discúlpame. A ver. Y que yo lo ejerzo, porque a veces, viste, yo te digo, no, 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 de eso no quiero hablar. Hay que cortar con lo bueno, con lo malo, con todo. Cada día, si fuese posible, por algo se nos da el sueño para dormirnos y empezar de nuevo. Y viste que cuando soñás es como que bajás a tierra todas las emociones, dicen y flash. Bueno, si no podés cada día, que sea cada mes, cada año, cada cinco años, en algún momento tenés que cortar. Y de hecho yo, una cosa que nadie podía creer, vendí mi casa de alvear, me fui a otro lado, pensé que la habías alquilado. ¿Vendiste tu departamento divino de alvear? Sí, yo estoy en otro lado. Soltaste. Solté. Mirá vos. Pero solté un lugar muy importante donde era mi familia. Solté cosas, solté mi mujer joven y sexy, Molly Marilyn Monroe, que tuve. Mirá. Por ejemplo, cuando filmé ahora la película con Juanita Viale de Maxi Pelosi, que me pongo un pelo hasta acá, porque yo tengo ganas ya de que me ven. Yo voy a hacer, les digo una cosa, yo voy a hacer una viejita, ¿viste? De esas que tienen cara de nena con el pelo todo blanco, larguito, Rapunzel y chumposo, pero carita de nena, así voy a hacer y flaquita porque siempre fue así. Pero quiero hacer un corte y de esa figura también me suelto. Hablando de corte, porque viste que tuve que agarrar justo cuando respiraba o escupía. Escuchame, ¿qué pasó con Susana? Divina, Susana. La pasaste bien porque se ve una onda de mierda. No, no, ese fue el espacio. Te dijo, dejá de hablar pavada. Ay, pará, pará de hablarte, dijo en otro momento. La salla no te agarraba a la tostada. Sí, tenía razón. Bueno, no, digo, está bien como juego. Yo los conozco mucho, los admiro muchísimo. Para mí son los más grandes que hay ambos. Y yo creo que estuvo bien todo el juego. Fue muy vital. Por eso yo te decía, lo que se ve, pero cómo se vive el espacio. A lo mejor vos lo viviste de una manera, en una necesidad de ver cosas, porque también el laburo hace que uno vea lo que quiere ver. Ahora lo que falta siempre es matar al cartero. No subjetivice. Yo vi un mal clima que se transmutaba afuera. No, no, pero no se vivió para nada. De hecho, Susana estuvo muy bien porque me dio ni más ni menos que un paseo de media hora y además convengamos que cuando Susana no quiere invitar a alguien, no entra. Eso es verdad. Eso es verdad. No entra. Bueno, pará. Por el barrio. Hablando de Susana, estuvo anoche en un evento. No, no, lo que te digo es que estuvo muy bien porque si vos te fijás lo generosa que fue con todo lo que me nombró, dijo que iba a lo que pasa. La obra también. Yo soy de generar intromisiones, de romper cosas. Soy un poquito hincha pelota en ese sentido. La veo muy autocrítica, Grace. No está con una autocrítica. Es que yo rompo, rompo. El que se prende, se prende. El otro. Gazaya me dice, ¿qué venís con la tostada, con el chocolate? Metete lo que me dijo. Perdón, yo voy a citar a quien? A el gran actor, al director, a Antonio Gazaya. Antonio Gazaya. Cada vez que alguien se me ponga pesado y voy a decir, metete la lengua en el culo. ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No, pero fue divertida. Es una buena cita, Grace. Y te digo una cosa. Ojo que alguien muy atrevido te puede decir el tema. Llegar. Bueno, eso es lo que yo le contesté. También lo hicito. Soy elongada. No era para tanto. En cambio, algunos que van a estar, y no van a estar. Claro, y no van a estar nunca. ¿Tuviste algo que ver con Scioli, sí o no? No, no, no. Pero los dos eran, digo, los 80 se reunían en dos figuras, Daniel y vos. No, no, mi amor, no. De verdad, Daniel era muy canchero siempre, muy canchero. Y estaba en ese momento casado con Karina Rabolini y yo estaba casada con Capozzo. Con Capozzo embarazada en el 83, en el 87. ¿Qué querés que embarazada con el nene? Que me vaya en la moto por el aire. Por el agua. No, es verdad que no. No daba los tiempos. ¿Algún amor que te hayas arrepentido de haber tenido? Ninguno. Diciendo, ¿por qué me tuve que fumar este nabo? Alguno, alguno tiene que haber. A ver, mujer argentina, ¿qué mujer de por aquí no tuvo un nabo? Perdón, ¿no tuvo uno? Sí, dicen por acá, sí, fuerte. ¿Vos, Andrea, también? Sí, sí. Perdón, ¿no tuviste uno? Andre, ¿vos también? Obvio. Tuvimos unos que primero se te hacen las víctimas y vos vas como la enfermerita a cuidarlo. No me lo digas, no me quiero acordar, no me quiero acordar. ¿Te te querés matar? No, no puede ser. No, porque viste mi infancia, no sé qué me pasó, ¿qué tomo? Tomo te demente. ¿Pudiste publicar alguna foto, perdón, ¿pudiste publicar alguna foto de tu novio actual? No. ¿No podemos mostrarla hoy acá como algo exclusivo de BDB? No. ¿Por qué? No quiero conocerla en la cara. Bueno, en el corte podemos verla. Tengo una pregunta, no sé si viene al corte, Luis. Me gustaría saber, Graciela, ¿qué pensás de Luis Otavis? De José Otavis. Bueno, José Luis es lo mismo. No, Luis es por... No, pero yo estaba por agarrar un cipedia porque por ahí, qué sé yo, ella es tan culta que debe ser algún pintor, algún escritor, uno de esos lugares. No, José, José. No, de José lo vi porque fui a lo de Moria, por supuesto, la Pachamama, te mando adoraciones de mi vida. A mí me gustó lo que vi. A mí me gustó lo que vi. No, claro, porque se le escribió todo el guión, se lo debe haber escrito a Moria, yo me maté de la risa porque Moria es tan graciosa desde que abra la boca. Moria es una genia, Moria es lo más. Es lo más. Es lo más. Y yo creo que en el escenario le hizo un rock and roll que hasta las inseguridades de él me divertía porque ella cuando no le agarraba la letra decía bueno, no importa, vamos a seguir. Te parece un personaje gracioso. Pero ¿qué te pasa por ella? Guiado por ella nada más, digamos, sacando eso. Y no sabemos. Bueno, qué sé yo. Pero pará. No, no sé si pagaría. No, claro. Desde el punto de vista masculino. Se me invita a poder verlo. Claro, claro, claro. Curiosidad. Perdón, Graciela, te vamos a hacer escuchar algo. Vos no lo relaciones con ninguna persona. No. Un hombre a las dos de la madrugada te manda un mensaje de texto. Yo lo pongo, yo lo pongo. Ya, yo te digo. A ver. Voy a ver si me das bola. Voy para que me me des bola. Ni me contestaste el mensaje. Mi amor. No, eh. No, muy bueno, muy bueno. Te lo pongo, te lo pongo más cerca. A ver, más cerca. Va, va, va de nuevo. Si no te contesta el mensaje mal, va de nuevo, va de nuevo. Como andas bonita, bien. Ven, ven, sentate. Sentate y mostrá la gamba. Ahí. Porque me me des bola. Te mando, ni me contestaste el mensaje. Amor, así, no, eh. Es muy, pobre, hombre. Chicos, es muy divertido. En este momento, en este crucial momento en que ella me muestra el mensaje a mí que soy tremenda. Por eso, la tenemos que estar cruzando los dedos diciendo, por favor, Grace, perdóname la vida. No, no, no. No sabemos quién es, pero un hombre te manda este mensaje de texto. Dos de la mañana, ¿qué decís? Mirá lo que... No, no, yo le mando un mensaje, le digo, ¿te sentís bien? Claro. Claro. ¿Cómo contestaste el mensaje? No le pongan qué boludo. Era José Otávez. No, 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 está bien, pobre José, pero la verdad, divino. Yo entiendo que las piernas de ahí, las piernas turcas son tremendas. No, pero no era para mí el mensaje. Pero no se lo mandaron a ella. Porque se lo mostré, se lo mostré a ella. No, es una chica rubia, cantante. Que salió con un jugador de fútbol. Milita, bueno. Con un cantante. Es decir que Milita Bora es lo mismo. Ahí está, ahí lo dijo. Es decir que Milita Bora. Milita Bora. De Guatemala a Guatepeor se va Milita, ¿viste? No, no, le mandabas Milita. ¿Cómo es Milita, Grace? Milita, Milita bien ahí. Milita bien. Viste, cuidado con todo. Gracias, más allá de Jay. Son gente grande, así que haga lo que quiera. Jay está muy lejos, está bien. Es una relación óptima y funcional para este momento de tu vida. ¿Qué tendría que tener un hombre argentino en Argentina? Que dice, quiero estar al lado de una mujeraza como Graciela Alfano. No, yo creo que lo que hizo Jay fue lo que más me gustó. Que es, me pregunto, ¿qué hiciste en tu vida? Sí. Yo le estaba por inventar algo como que era empresaria de los maquillajes tipo Mac. Una cosa así que, por lo menos de maquillaje entiendo, ¿viste? Sí. Después dije, no, no, es un... No, me va a averiguar en dos minutos, listo. Entonces le dije, googleame. Y bueno, parece que me googleó. Porque además no daba decirle, dice... Le mandaste este video. Le mandaste este video a Jay. A ver. Estaba con Jay. Sí. ¿Estabas ahí con él? Ese de las zapatas. Sí, claro. Que se ve tu cuerpo. Por supuesto. ¿Qué cuerpazo? Soy un lomaso. Bueno, soy deportista. ¿Qué sé yo? Claro. ¿Qué haces para mantener el cuerpo así? Nado. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días nado. Todos los días. Y ahora siempre. Con el calor que hace, me tiro de cabeza. Claro. De una. Y lo importante es darle, darle. Vos sabés que se te va bajando la locura. Además. Claro. Y es como un relax. Y salís como bien. Son muy hedonistas, Graciela, porque siempre se te ve como jugando con las sensaciones que el cuerpo te da. Tengo ascendente en Tauro. Ah, ahí está. Ese es el tema. Yo les voy a decir una cosa. Mis sábanas son de 900 millones de hilos de no sé qué. Egipcios. Hilos de ya no sabemos dónde hace. Eso me gusta. Permanentemente en mi habitación y mi baño tiene que tener perfume. Y yo, como Moria, tenemos los sprays vaginales de boca, de eso, de otro perfume. Viste, siempre estoy perfumada, porque yo necesito perfume. Como riquísimo. Nada light, porque me gustan las cosas con lentosa. Porque lo light, viste, le encajas un kilo de dulce light. Y gasta lo mismo que, claro, es la misma caloría. Un rico dulce hecho artesanal de moras. Le haces poquito, lo único de todo, pero poquito, pero rico. Rico con un peso. Con consistencia. Con consistencia. Con consistencia. Y te voy a decir una cosa. La música también. Ah, la música. Y por fin el último sentido. La piel. La piel. ¡Ah, pa! La piel. La piel. La sangre. Yo sé que es imposible, pero algún día me gustaría tener una nota con tus hijos, sabiendo cómo es tener una madre. Muy bien. Meter eso ahora, que es como poner en agua hirviendo un balde de agua helada. Claro. Si me atrae lo que te gusta. Tus hijos harían notas y, por ejemplo, Luis los llama y dirá, quiero hacerte una nota. No, no aparecen. Jamás, jamás. Mis hijos tienen perfil muy bajo, bajísimo, se ocupan de distintas cosas, han hecho distintas notas para homenajes, tipo así. Sí, claro. Que no te terminan de morir nunca. Bueno, pero hay uno que es productor. No, porque dice, viste que te los hacen y todos van, porque dicen a ver si la vieja se muere. ¡No! ¡Ay, qué horror! No, pero por ejemplo, salir así, no, porque tiene otro... No, el último que vi en Palermo, el último que nos encontramos en Palermo, ese... No, que no puede ser más hermoso. ¿Tambuada estás bien? No, no, no. Está bueno. Ella me hablaba y yo lo miraba a él. Muy bien. No me importaba lo que... ¿Para cuántos años tiene y está soltero? No podía creer lo que está... No le ves de suegra. ¿Eh? ¿Para, está soltero? Sí, ese sí. ¿Y cuántos años tiene? No, todos son mayores que yo. Él tiene 42, tengo uno de 33, uno de... Pará, y el que le vio a ella, ¿qué cuántos años tiene? Porque no queremos conocer. ¿Tarragún? ¿Lo queremos conocer o no? Pero además te digo... No, no, no podía ni hablar. Pasemos el chivo a Gonzalo, Gonzalo Caposo, lo que escribe. Claro, Gonzalo. Para el Deportivo de las Naciones, que está en el canal de la ciudad y en el cuadro de la ciudad y en 8 millones de cosas que hace, porque es movilero también. Claro. Un gran compañero. Bueno, vamos a invitar a Gonzalo, que es parte del medio, para que venga. Pero ¿sabes lo que les voy a preguntar? Que nunca, nunca pone mi nombre para hablar. No, nunca. ¿Sabes lo que le iba a preguntar? Debe ser complicado, no ahora que son grandes y que se comunican desde otro lugar. ¿Crecer con una mamá a la que todos sus compañeros a los 18 años le quieren dar? No, debe ser terrible. Es dificilísimo. Y debe ser. Pero así les tocó la vida, queridos míos. Yo ya estoy conversando a tu vida. Claro, ya está. No me pienso convertir en una gorda, bigotuda, esperpento, solo porque ustedes tienen que ir a terapia. Vayan a terapia. Te quiero, sé que estás con poco tiempo, Grace, sé que estás con poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte. Porque tenemos el ensayo. No, el ensayo. Vos sabés que ayer... Están invitados los corruptos. Sí, obvio. Ahora chiveamos lindos. Ahora chiveamos lindos. Te cuento. Ayer hubo un reemplazo para Pampita y estuvo Flor de la B. No te llamaron a vos, la llamaron a Flor. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Me parece perfecto porque, vamos a decir, yo estoy en una casa que sería la casa de los espectáculos que va a ser Pedro Alfonso, Sálvese Quién Pueda y Abra Cadabra con Flor de la B. Yo agradezco este espacio que me dan. Es muy generoso de su lado, de su parte. Y es lógico que la llamen a Flor porque tiene que promocionar el espectáculo Sálvese Quién Pueda. Ah, ok. O sea, que me van a poner a mí para que se digan. Los corrupteles. Claro. Bueno, ellos son siempre muy amorosos. Está bien. Los quiero mucho. Entendidísimo. Muy bien. Graciela, entonces, corrupteles desde el 21 de diciembre. 21 de diciembre te va a trobar los corrupteles. Ay, qué divino. Mirá. Qué lindo el logo. Ella es la maestra en la obra. Sí, Cristian Sancho, Fabián Llanola, Pablo Larcón, Claribel Medina, Silvia Montanari y Noelia Marzol. Él en caso. Divinos todos. Qué lindo equipo. Y Gustavo Sofovich en producción y dirección, obviamente. Sí, que es una. Quiero ver una reunión con Silvia Montanari, Claribel Medina y Graciela Alfano. Sí. Creo que las tres juntas pueden hacer arder la villa. Sí, no, lo mandan. Y lo van a hacer. Te digo que son dos mujeres preciosas con un sentido del humor increíble, que nos matamos de risa de nosotras mismas, que nos damos tips. Y yo creo que el público, eso que vos sentiste también, eso se siente cuando hay una buena onda en el escenario. Y somos figuras que la gente quiere ver, Silvia Montanari y todas las que... Totalmente. Reunida el matrimonio a Larcón, Claribel. Vos ya querés buscar, ¿eh? No, no. Porque Lucía Alcalán... Pero está... Pero no, pero... Pero está bueno. Le voy a hacer una pregunta a ella. A ver, sé. Vos que decís que Claribel Medina dijo que hay que autosatisfacerse. Es verdad. Y ella va a eso. A ella le encanta. Yo no la contradigo. Pero bueno, pero... Muy bien. Pero escuchame, no, por supuesto. Pero va Pablo a Larcón con Lucía. No lo puede tomar Pablo como una invitación. Pará, te salvo, Andrea. No lo puede ser. Te salvo, Andrea. Tu cabecita loca. Te pregunto a vos, ¿es importante autosatisfacerse? Es necesario. Las cosas que hay que saber hacer cuando una buena chica ya no les cuentan más chistes. Cuentos de princesas y dragones, todas las boludeces. Ahora les cuentan cómo es el organismo humano, cómo autosatisfacerse y autoestimarse. La frecuencia diaria, semanal. Lo que te haga falta. ¿Y en tu caso? No, la frecuencia que haga falta es la necesidad. A veces uno tiene necesidad a la noche, que hay como un poco de tensión. Después del cafecito y bueno, vamos. Sí, no te tenés que lavar los dientes, no tenés que decir te quiero. Y no hay que pagarle la cena. No hay nadie. Nada de nada. Tenía que aplauso para Graciela Espano. ¡Qué genial! Espectacular, hermoso. Para, 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 para. Ahí va yo a beber. Guarda, 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 guarda. Esa es sangre. Mirá el cuerpo. Quiero ver el cuerpazo. Esto no es cosificación porque ha mostrado todo lo que tiene adentro de su mente. Así que puede mostrar alegremente el cuerpo que Dios y mamá le dio. Sí, muchas gracias. Hay cosas que caen, que para eso nos perturban la edad. Así que cuando la edad y los anteojos. Sí. No se pongan anteojos, sáquense, véanse divinas, que todas las mujeres somos divinas. Ahí está. Somos flores, todas divinas. Vivamos la vida, no la vivamos de la afuera. Como nos ven, como nos ven que nos vean como se les da la gana. Cómo vivimos y cómo sentimos, eso es lo importante. Viva, viva Graciela, caramba. Vote lista cuatro, Graciela Alfano. Te quiero. Gracias, feliz cumpleaños a todos. Breve pausa y ya volvemos en BDB. Gracias. Vente el cuento de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Vente el cuento, un, dos, tres. Mis pasitos son descalzos, sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón. Mejor porque no nos vamos los dos. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. La excelencia del Centro Médico Monserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Monserrat, atención integral con nivel de excelencia. Hoy, vuelve al jurado, actriz, conductora, capo cómica. ¿Cuánto sé que no estaba en el jurado? Fue jurado en el patirando por un sueño cuando se cayó Guandanara. El equipo, señores, fue ganadora del Bailando 2006. El año pasado fue participante, hoy viene como jurado. Fuerte el aplauso para la señora Flor de la V. Hola, 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 hola. ¡Qué sorpresa! En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Si tu producto requiere de una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo, contamos con un excelente grupo de trabajo, perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología de avanzada. Desde 1943 estamos en el mercado de la perfumería creando las mejores fragancias para nuestros clientes. Y a partir de hoy, ¿por qué no las tuyas? ¡Te esperamos! Te presentamos Membracel, el único opósito de colágeno ideal para quemaduras, escaras, ulceras y mucho más. Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea. Para más información visita www.membracel.com.ar y recuerda donde falta piel, Membracel es la piel. Después de ocho años volvió al jurado del bailando. Fue el momento de la noche, dicen que muchos le dieron la espalda, dicen que hubo como una especie de tensión en el jurado. Seguimos a preguntar a ella directamente, ¿cómo va Flor de la V? Bienvenida a BDB. Hola Bremer, ¿cómo estás? ¿Cómo andás nena? ¿Todo bien? ¿Ya cómo me encontraste? Bien de spa me encontraste. Revista en mano. Me vine a hacer las uñas. ¡Qué espléndida! Estaba ojeando a la gente. ¿Qué salís? Ojeando a mí, mirá, acabo de verla, vi mi vestido hermoso con la chiqui acá, mirá. Que decilo muchas veces, Flor. Sí, te veo. Decilo muchas veces porque te lo criticaron. Hola Flor, Nara Farragut te saluda. ¿Cómo andás Florcita? Nara Farragut, Narita. Hola Nara, ¿cómo estás? Te vi ayer, Narita. Sí, hermosa, gracias. Bien, acá, divina. Te quería preguntar justamente por el vestido porque me di cuenta que tanto no te gustó que Charlotte haya criticado el vestido, ¿no? No, para nada. No te importa. Yo miro la foto y me encanta. Claro. Cuando algo te gusta personalmente y cuando imprime bien no hay absolutamente más nada que decir. Claro. Ahí está. Seguridad, mi amor. Yo acá y lo veo y digo, me encantó todo, me encanta. Flor, en algún punto no empezás a darle, digamos, valor, depende quién habla, qué cosas. En el caso, por ejemplo, de estética, te estaba hablando Charlotte, digamos. ¿Vos valorás bien cómo ella se viste? ¿Sentís que habló así al voleo, como dijo que se tomó dos copas de champán? ¿O no le das ni bolilla? No, no, ni bolilla, cero, no, me parece que no, no acreditan la opinión. Bueno. Pero no por nada, porque me parece que a mí, digo, primero pasa algo, que la gente puede opinar, digo, puede estar a gusto con una cosa o con otra, pero simplemente lo que lo importante es que a uno le guste y que uno se sienta cómodo con lo que usa, me parece. Claro. Tiene que ver con eso simplemente. Digo, yo estoy contenta, digo, no, estoy segura de lo que hago, segura cuando me lo pongo y lo disfruto, entonces simplemente con eso para mí me basta y me sobra. Quizás si yo, digo, le pido una opinión a alguien que yo respeto, alguien que yo quiero o alguien que, no sé, que yo, que sé que es destacado en la moda, lo que fuere, podría tomar su opinión, pero de él, si no, no. Es verdad. Bueno, ¿cómo fue el regreso ayer a la noche? Que hablaban de que Moria te daba la espalda, que en los cortes, con todo Ángel de Brito, en ningún momento te habló. Y ni Polino. Sí, lo que pasa es que yo, a mí me llamaron para reemplazar a Pampita, yo no fui a ser amigo, no fui a, digo, no era la fiesta del 20 de julio, yo me dijeron, Pampita se enfermó, podés venir, yo estaba haciendo la institucional de Canal 9 porque se filmaba ahora, que va a ser con el nuevo lobo que se larga ahora en el verano, y justo tenía un vestido y dije, bueno, esperen, bueno, hablé con Leo González, después Beto, digo Toni, que son los directivos de ahí de Canal 9, y bueno, y Beto que conduce Bendita, porque yo estoy ahí y bueno, y bueno, y por eso así fue. Señor, por más que no haya, perdón, soy Claudia Segura, Florcita, ¿cómo te va? Por más que no haya sido una fiesta, por más que no haya sido hacer amigos, no es mucho más agradable cuando llegás a un lugar donde vos estuviste tanto y fuiste tan ovacionada de alguna manera por todo el mundo, que la gente te haya tratado así. A mí me dolió un poco, yo te vi, como que me digo, pucha, ¿por qué? No, mira, a mí yo te voy a decir una cosa, Ángel Lebrito me saludó espléndidamente, hablé todo elante con Ángel, Solita Silvira, un amor, se acercó Solita, la adoro, Marcelo Polino también, así que la verdad que no sentí ningún tipo de hostilidad, digo, no, 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 ¿por qué? Digo, hay que ser, no sé, hay que ser falso, hay que... No, pero perdón, Polino decían que no te había saludado, Polino decían que no te había saludado, Polino decían que no te hablaban en los cortes, se acercó. Ah, se acercó. No, no, lo que pasa es que en el corte no estaba, no había nadie, pero Polino se acercó y me saludó, sí, y muy amable. Porque vos sos muy festiva, ¿viste que Florencia es muy festiva siempre que llegás a un lugar yo te he visto comiendo, con gente divertida. Bueno, yo la veía contenta en la parte. Yo la vi muy seria Florencia, no sé, me pareció muy seria. Vimos otra cosa, Claudia, yo la vi contenta. No, yo la vi contenta. No, de hecho, yo voy a contar una intimidad detrás de la cámara, no solamente estaba muy feliz, sino que se la vio radiante, estaba contenta y cuando se estaba yendo, te ibas como si habías pasado una noche genial, ¿no? ¿O me equivoco? Porque yo te vi justo al final que nos saludamos. La verdad es que para mí, digo, en algún punto, a mí me llamaron, yo soy como sapo de otro pozo, me llamaron por esa noche, todo bien, lo viví, lo disfruté, pero tampoco que iba a llegar a gritar, porque la verdad que no ameritaba, me parece que los protagonistas son los participantes, los que bailan, el jurado en algún punto es como algo secundario. Entonces yo fui, ocupé mi lugar, viste, así como violín en bolsa, me dijeron, bueno. Sí, igual Moria, Flor, te parte. Cuando yo estuve en el 2008, nunca, nunca, no sabía el nuevo método de votación. Entonces fui, me acerqué, viste, dije, bueno, a ver, me explicaron lo de la tablet. Aparte a mí particularmente, esto de ayer me servía para promocionar lo que va a ser Mi Vuelta a Carlos Paz, ¿entendés? Con Salve es a quien pueda, con mi nueva comedia. Entonces, que la frase me veía. Claro, bueno, era lo que dijo hace un ratito, justo, mira, vos sacaste el tema, porque yo le preguntaba, recién estuvo Graciela Alfano aquí en el piso y, bueno, claro, son, digamos, jurados importantes que ha tenido el bailando. Y ella dice que, digamos, te llamaron a vos como para promocionar la obra y no a ella porque justamente era de los Corruptelli. La verdad que habría que preguntar a la producción, no tengo ni idea por qué me llamaron, a mí me sorprendió tanto como ustedes, pero simplemente me pidieron un favor, Carolina es mi amiga y fui, simplemente fui, me despedí y llegué justo porque aparte yo terminé bendita, termino más o menos en ese horario. Entonces el canal, fui a saludar a mis hijos porque Isabela estaba enferma, estuvo, mientras yo estaba en el programa, estuvo con vómitos y, bueno, entonces así que tuve una noche bastante movida. Flor, y sin embargo estuviste espléndida ahí, poniendo como siempre profesionalismo como en bendita, donde me encanta lo que estás haciendo. Aparte ese día, Bremmer, vos podés creer que justo vino, esa noche, esa tarde vino Mavi Autino, Marcelo Jai, que me habían hecho este peinado divino para hacer la promoción de Canal 9 y justo me llaman en el día que estaba menos mal. Qué bien, todo realizado. Si no, ni te acerques. Flor, tiene una pregunta. Me decía como que fue planeado de mucho tiempo. Tengo una pregunta por Marcelo Molino, digo, hubo varios cruces en distintos momentos, algunas expresiones que me parece que se fueron de forma. ¿Hubo alguna charla con él para que se saludaran también ayer a la noche o como que cada uno borró ese capítulo y siguen para adelante? Sí, yo creo que fue, me parece que fue el año pasado ya cuando terminé el bailando y me parece que ahí ya quedó, aclaramos absolutamente todo. Nada, fue como más que nada un show televisivo me parece. Hoy por hoy creo que el año pasado dimos vuelta a la página y la verdad que hasta a mí me sorprendió gratamente que él se acercara y me saludara tan cálidamente, de verdad. Claro, no, yo igual digo, el show televisivo a mí me parece que tiene un solo borde y ya ahora te preguntan las chicas que tienen tantas preguntas acá, pero que tiene que ver justamente con el golpe bajo. A mí, digo, yo banco a todos los personajes que hablan, como siempre, con algún tipo de chicana, de esto se trata el juego mediático, hasta que en algún punto tocan tu identidad de género. Y ahí es donde yo siempre, en cada momento, he salido a defenderte, estemos más cerca y mejor o más distante y peor. Digo, ¿sentís que ese es un poco el borde? ¿Pudiste hablarlo con él? No, no, no hablé de ese tema puntual. Pero igual a mí lo que me pasa con respecto a esas cosas, que en general yo siento que hablan mucho más de las personas que de mí. Sí, total. Cuando pasan ese tipo de cosas o cuando hay ese tipo de ataques en general. Me parece que evidencian un pensamiento o claramente su ser en general. Claro. ¿Entendés? Igual hay que preguntarle a cada persona cuando hace ese tipo de actos, me parece. Flor, no sé, siempre tuviste como una relación buena con Moria, nos sorprende lo que está sucediendo ahora y más sobre todo que son dos personas súper inteligentes, que saben de qué se tratan los medios, vos considerás que va a haber una charla con ella, se van a juntar a tomar un café, ¿tenés ganas que suceda eso o no? La verdad te digo sinceramente, siento que estamos en diferentes sintonías, pero no por nada, me parece que nada, simplemente tiene que ver con eso. Claro, que no es el momento para juntarse a hablar con ella. No sé si es el momento o no es el momento, creo que lo que tenga que suceder, sucederá. No creo que haya que esforzar absolutamente nada, me parece que... Pero vos sentís que fue algo mediático que se... Yo estoy muy bien sin ella. ¿Sentís que fue algo como mediático que terminó explotando en un lugar raro? Porque fue algo, en realidad fue algo, parecía como... Comenzamos como algo divertido de los medios, dos figuras grandes, importantes, como diciendo... Y para mí se fue un lugar medio raro. Es que igual no sé de qué hablas, no entiendo igual de qué estás hablando. Bueno, no, en realidad, a ver, hagamos un poco de memoria. Creo que con Moria en algún momento ella dijo... Cuando vos dijiste que, digamos, hiciste declaraciones en su momento como que no necesitabas ir bailando, que no era, digamos, de vida o muerte, ella lo tomó a mal, después vos fuiste a visitar... ¿Que no era qué? Que ella, digamos que vos dijiste que no necesitabas del bailando, ella, digamos que no lo tomó a bien tus declaraciones en su momento, luego este año... Sí, en su momento, te acuerdas cuando estabas con la pelu, que por ahí, digamos, que no era de vida o muerte pasar por la pista, que está bien, lo que yo lo respeto. Digo, ustedes son periodistas, claro, por eso, digo, una persona mayor como yo, que es totalmente independiente hace muchísimos años, en muchos aspectos, no tiene la posibilidad de tener la libertad de expresarse independiente, de hacer un pensamiento personal. Sí, claro, no, pero yo me estoy refiriendo a Moria. Claro, no, pero digo, en general, me parece, pero ¿cuántos de los jurados, cuántas de las personas que están sentadas ahí hablaron peste de John Mack, peste de Marcelo Tinelli, sin embargo fueron a sentarse ahí como si nada? ¿Por qué me escujan a mí? Sí, 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 no, 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 no. Digo, al que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. No, está bien, digo, usted ya está haciendo un poquito de... A mí me parece que... Sí, no, Flor, estaba haciendo un poco de memoria y luego se alimentó... Es que para mí igual no tiene, al margen de todo no tiene razón de ser, la gente cuando quiere hablar habla porque habla uno puede buscar excusas pero yo creo que hablar mal de otro es fácil hablar mal es más difícil hablar bien totalmente, y luego vos visitaste la pista del bailando y ella te dijo, ahí está tirada florecita porque estaba sentada en el piso digamos como que fue un juego mediático en el que vos me parece que no quisiste entrar demasiado no, no quiso entrar demasiado no, es que siempre, es que si ustedes se ponen digo, si ponen a prestar si prestan un poco de atención siempre es hacia mi yo voy, digo, yo puedo expresar me parece que todas las personas tenemos libertad de opinión entonces en la libertad de opinión hay gente que le podrá gustar uno, salvo que yo nunca le falté respeto, me parece a nadie es divertido en mi opinión porque es un show televisivo que uno está viendo y que claramente si está en la televisión no lo puede analizar como persona simplemente eso, no digo que esta es mi verdad entonces digo, desde ese lugar que te ataquen, que te agregan ya no es mi problema te meto en un área más complicada te meto en un área más complicada te meto en un área mucho más complicada se grabó el institucional como bien decís de Canal 9 y vos sabés quien pisa fuerte adentro de ese canal Edith Hermida ¿Quién? Edith, no, Edith Edith es la dueña en sombras de Canal 9 y se enteró que vas a tener más segundos en la promo que ella y ya empezó Es que se lo ganó ¿Eh? No, es que Edith Hermida se lo ganó Claro A mí me encanta lo que hace Bendita Años de trabajo Yo te digo sinceramente me encanta participar del programa creo que ella cuando en este caso el otro día Beto se fue a los Tato y tiene ¿Viste cuando alguien ya tiene el manejo? Bendita va a cumplir 12 años y creo que realmente ella tiene un manejo de Bendita, de los panelistas digo, lo saca como de taquito y a la gente le encanta y me parece que es una imagen tan visible como la de Beto Cachela Pero sabés lo que pasó, ¿no? cuando se fue a los Tato se fue a los Tato y Beto había para probar porque Beto eso es lo que tiene de mágico Beto va buscando el formato se va reinventando no se queda, digamos, estancado Como después eterno productor, imagínate Es un productor que piensa todo el tiempo y dijo che, pongamos la flor para que conduzca y Edith dijo sobre mi cadáver ¡Qué dramática! No creo, no creo que Beto no, para mí eso es indiscutible para mí si Beto no está siempre lo hace ella Claro Aunque Beto diga que yo soy la co-conductora de él Por eso te digo Beto dice la co-conductora te quiere dejar al cargo de la conducción y parece que Edith está tallando fuerte ahí Alejandra Maglitti quería ser la conductora de la previa de Bendita y Edith dijo de nuevo subió, golpeó la puerta Es la primera dama Patea la puerta Pero que sale con alguien, no Yo soy como muy ubicada Yo soy como, chicos yo soy como muy ubicada sé en el lugar que me tengo que poner en caso, digo el día que mañana que me vengan a hablar y que me vengan a proponer algo seriamente o formal digo veremos pero en este caso yo voy me dicen donde me pongo yo sé lo que tengo que hacer y la verdad que no pretendo por ahora no pretendo absolutamente más nada porque estoy extremadamente cómoda me encanta el programa me divierte ¿Hay una propuesta para el 2017 en Flor? de Canal 9 para que tengas tu programa estamos en eso ¡Apa! 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 A ver, ¿de qué se trataría? Estoy muy contenta en el canal ¡Muy bueno! Me encanta me encanta la pantalla y me encanta que vuelvas a tener un programa de televisión lo hablamos cuando viniste acá ¿de qué se trataría? el pantallazo más fuerte que tuve fue en el 9 claro porque fue cuando yo hice primero con Benite con Georgina sí que también le debo todo a Georgina Barbarosa conmigo fue con los Roldán después también y después no, primero fue la peluquería claro claro aparte cuando tenías el segmento en el programa de Gerardo claro exitosísimo claro que vos, Tahuada no estabas a la tarde también sí, yo estaba a la tarde con Mavi a la mañana ¿te acordás? claro, sí, tal cual ¿qué año de... cómo pasa el tiempo? claro bueno, Flor el éxito está asegurado me parece que el 2017 vas a tener un programa y vas a tener un espacio propio como lo mereces y bueno no, pero sobre todo la temporada primero regresa claro Carlos Paz estamos el 22 de diciembre en el Teatro del Sol con este elenco maravilloso encabezo por Emilio Dizio Valdo Lapor Federico Val Sebastián Almada Ailén Bechara Virginia Gallardo y ay, me estoy olvidando Macarena Rinaldi muy bien Sálvese Quien Pueda se llama Sálvese Quien Pueda hablando de Sálvese Quien Pueda gracias a todos tenés cuidado cuando vuelvas y en abril debutes con tu programa tenés cuidado con Edith yo sé lo que te digo Edith es brava te va a aparecer en un segmento te va a aparecer como columnista va a pasar algo Edith es amiga mía la adoro Edith Edith es muy trabajadora y muy formada muy formada un beso enorme Flor gracias por este móvil todo el éxito para Carlos Paz como lo merecen y a la vuelta programa nuevo en el 2016 feliz año si no los veo gracias ninguno que tenga un año maravilloso seguí trabajando tanto como hasta ahora breve que no parás gracias Flor Flor de la B en BDB breve consejito de Andrea Tahuada esta es la portada del catálogo primavera-verano 2016 de Azúcar Calzados acá tenemos la muestra de variedad de enorme de calzados que tienes una muy buena oportunidad para los que no tienen trabajo necesitan aumentar sus ingresos solicita este catálogo al 011-48619902 o por whatsapp al 011-15-33062493 y bien de calzado desde donde estés la compra mínima es de tres pares a peso de fábrica tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 haces tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso reitero más información 011-48619902 o por whatsapp al 011-15-33062493 de 8 a 18 es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos bueno agradecimiento al centro de estética esencia que hicimos el móvil ahí con Flor de la B hacemos una breve pausa y ya estamos con los chicos de 5gays.com que van a hacer una función a beneficio una comedia divertidísima que no te podés perder luego de la pausa en BDB en tiempos de inseguridad te recomendamos Serindan Portones soy Daniel Leira titular de Serindan en nuestra empresa pensamos en su seguridad y en la de su familia automatice su portón en el día sin retirarlo del domicilio entre a su casa en solo 7 segundos sin bajar del auto páguelo con su tarjeta en 6 pagos sin interés su seguridad no tiene precio llámenos y juntos buscamos la solución para automatizar su portón hola ¿cómo estás? muy bien ¿cómo le pasa? fantástico nos hemos divertido muchísimo divertidísimo buenísimo la comida el shock y todo susana termina el año es muy importante tu palabra saber cómo ves la Argentina cómo ves un año no puedo decirte ahora cómo ves la Argentina porque estoy un poco susana ¿vas a ver? ¿vinito? 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 ¿vinito blanco? susana ¿vás a hacer televisión el año que viene? el año que viene sí, creo que sí ¿salió el tinto? ¿salió el tinto? ¿quién? ¿salió el tinto? no, no, no vino a no susana susana ahí está chapama sí susana ahí está venga susana aparecen pretendientes en estas escenas gente ¿bailaste susana? no, no, no ¿bailaste susana? susana el ok a Macri el ok o no a un año ahí está susana aplauso eso es saber festejar caramba así se hace susana periodista de desubicado me venís a preguntar cómo qué pienso del país tuve un reflejo ahí no de pelo ahora me venís a preguntar cómo está el país lo veo divino veo estrellitas aparte ¿quién era el muchacho? el muchacho ¿quién era? siempre al lado de alguien joven ¿quién era? el chico que estaba agarrado de ella es un amigo de Wally Diamante que era el organizador del evento y lo agarró de... y para salir le dio piquitos a todo el mundo así me gusta mira agradecemos a Alejandro nuestro cronista y a Carlos el camarógrafo que hasta la madrugada se quedaron hablando con Susana hablando era una fiesta muy importante ahí en Libertador y Cavia donde invitaron a tres famosas nada más o sea que era ultra exclusivo una marca de relojes gracias esta es la Susana que queremos caramba sí totalmente y al que la critique porque hay gente viste que toma otras cosas y la critica a Susana por clavarse un champán que se dejen de clavar bueno los muchachos de 5gays.com Pablo Fasari y Juan Ignacio Pepe ¿cómo les va? muy bien ¿todo bien? funcionan los sábados ¿no es así? a partir de ahora van a ser los sábados como todos los viernes una comedia súper efectiva yo la he visto algunos años atrás es la segunda reposición es la segunda temporada el sábado hacemos una beneficio sí especialmente para los chicos del Chaco exacto y está combinado con el señor Ayala que es el subsecretario subsecretario de la Gobernación estamos muy contentos de poder ayudar en lo que es el teatro la cultura que a nosotros nos gusta veníamos haciéndolo los viernes sí terminamos la primera temporada en el Teatro Buenos Aires que es Rodríguez Peña 411 bien la verdad más que felices bueno vos sabés mucho de teatro el teatro está bastante complicado hay que remarlo pero en este caso tiene el seguro de risa porque no es una historia además de gueto para nada es para todas las parejas que quieran ir a verlo porque las relaciones de parejas son iguales hetero, homo es que es eso son cinco amigos que tienen una condición sí les gusta digamos son homosexuales pero no quita que se juntan como cualquiera se puede juntar a pasar un rato donde se festeja la despedida de solteros de uno de ellos que se casa con una mujer cruzó la cerca ese es mi personaje que se llama Mauricio invitan un taxi voy no sé tendrías que venir el viernes a las 21 horas para ver que puede pasar yo quiero decir algo Luis chicas vayan a verlo miren el bombonazo podrían mostrar la cara de este bombón Claudia asegura tirá face pero mira lo lindo que es es chiquita Claudia puede ser mi hijo no te creas que es tan chiquito ella sabe como funciona el mundo ¿cuántos años tenés? 23 es muy chico Claudia te pido que te rescates por el amor de Dios yo estoy como Graciela soy una mujer grande y podría ser mi hijo pero que las chicas vayan a ver el morocho es guapo pero este no puede gracias divina te tiene un costado no, no, no que vayan chicas y chicos porque también la obra tiene que ver con la inclusión y tiene que ver con las parejas igualitarias no le cerramos la puerta a nadie olvidar además paguen la entrada porque es para ayudar a la gente de Chaco y también a Carla Tiberio 113-283-8928 es así exacto ella es la que se encarga de las reservas bien todo lo que ustedes piensan que le puede hacer un poquito feliz a los chicos del Chaco ya sea desde un alimento no precedero un juguete una manta es bienvenido y la entrada cuando está nada es solamente llevar eso esta función del sábado va a ser al beneficio chicos no se la pierdan nos esperamos otro programa para hablar más extensamente de la obra y que vengan los otros muchachos también a cortarnos sobre 5gays.com me invitás Luis ese día porque me encanta verlo seguro está on fire ya estás invitada Andrea Tahuada esta semana esta semana ha sido te digo la verdad vamos a pedirle a Leandro que se quede tranquilo porque yo sé por donde voy gracias por haber sido mi placebo y mi sensatez en una semana muy intensa ah si lunes, martes y miércoles recordá todo lo que pasó todo eso fuiste terapéutica breve pausa la última y ya volvemos con PDB Centro Odontológico La Piedad las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional Centro Odontológico La Piedad atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental pasaditos del final del programa saludo muy rápidamente gracias Claudia Segura por haber venido gracias Nara Ferragut muchísimas gracias a ustedes por la invitación gracias Andrea Tahuada hasta el próximo lunes y antes de despedirnos y de darle el pase a nuestro amigo Teto Medina y de agradecerlo mucho estos minutos que nos ha dado quiero dedicarle este programa más